La salud es lo más preciado del ser humano, la pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de educación y gestión del conocimiento, un área que es un referente a nivel regional y continental y del que se han beneficiado miles de trabajadores del sector salud. Nos acompaña el Dr. Roosevelt Fajardo, Director de Educación y Gestión del Conocimiento. Dr. Fajardo, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Dr. Fajardo, primero que todo, cuéntenos a usted qué lo motivó a estudiar medicina. Aunque suene a frase cliché, a mí desde que era niño me gustaba ayudar y siempre pensé que a través de la medicina podía ayudar a mucha gente. Luego que estudié medicina me especialicé en cirugía y sigo pensando que la medicina es la profesión mediante la cual se puede influir de manera más trascendental en la vida de una persona, de una familia. La medicina, las personas que estudian medicina lo hacen porque sienten, no lo voy a decir una obligación, pero sienten como una responsabilidad con la sociedad de entregarles a ellos una cosa que hay que cuidar y que hay que volar y demás. ¿Eso ha cambiado mucho frente a las personas que estudian medicina hoy en día o sigue siendo esa profesión altruista y de servicio a la comunidad? Esas deberían ser las cosas que no deberían cambiar en la esencia de la motivación de un estudiante de medicina. Si bien la tecnología ha evolucionado mucho, los tratamientos quirúrgicos, los abordajes, las enfermedades también, la esencia de la profesión no debería cambiar, hay unos elementos de la profesión que no deberían cambiar y esa motivación de servir, de darle a un desconocido lo mejor que tenga uno como profesional, eso no debería cambiar. Cuando usted se encuentra con gente joven que quiere estudiar medicina, ¿cuáles son los consejos, las recomendaciones que usted les da? Yo creo que una persona, un estudiante de bachillerato que está terminando sus estudios de secundaria, que sienta esa curiosidad, que sienta que tiene esa vocación de querer ayudar a los demás, que sienta que quiere trascender no solamente atendiendo pacientes, puede ser en la investigación, puede ser en la salud pública, relacionado con la salud, debe hacerlo, no creo que todo ese ruido que hay actualmente de los problemas del sistema de salud, no debe ser lo que prevalezca, lo que debe prevalecer en el interés de los estudiantes de bachillerato que quieren estudiar medicina es servir, es ayudar al prójimo, a un desconocido, a la comunidad en general. Usted acaba de mencionar la medicina, la investigación y salud pública, ¿cuál es la diferencia si uno estudia medicina de aplicar cada uno de esos fuentes de conocimiento? Sí, uno puede ayudar a través de muchas áreas de la medicina, las asistenciales son las especialidades médico quirúrgicas tradicionales que todos conocemos, ser cirujano, ginecólogo, pediatra, internista, en fin, pero también una persona puede dedicarse a la investigación, pues cobra mucha importancia ahorita estos investigadores que inventaron estas vacunas con RNA mensajero, etc. Las vacunas contra el COVID. Contra el COVID, que están ayudando a tanta gente, todas las personas que están determinando las diferentes políticas en salud pública, en el mundo, los epidemiólogos, la gente que se encarga de la salud de poblaciones, que miran las estadísticas de las enfermedades, la industria farmacéutica, ¿por qué no? Es una manera también de trascender en la medicina. Entonces hay muchísimos campos en los cuales puede desarrollarse un médico. La Fundación Santa Fe de Bogotá es un hospital universitario, esto quiere decir que además de prestar servicios de salud, también educan. ¿Nos puede explicar un poquito y con más detalle qué es lo que significa esto? Sí. Un hospital universitario es una institución de salud que tiene que mantenerse adelante en el conocimiento. A diferencia de una clínica en donde un médico que tiene sus pacientes y lo opera o lo trata como considera que debe hacerlo, en un hospital universitario como este, que tenemos estudiantes internos, residentes, fellows en diferentes niveles de entrenamiento, exige que el médico institucional o el médico que esté a cargo del paciente tenga que estar actualizado en el conocimiento. Eso implica que las conductas que cualquiera de los médicos tenga con los pacientes puedan ser auditadas, puedan ser presentadas en juntas médico-quirúrgicas, puedan ser cuestionadas y eso creo que es muy bueno. Entonces todos los tratamientos de los pacientes que hacemos acá son presentados en reuniones académicas todas las semanas. Se presentan las complicaciones, se cuestiona los tratamientos, se pregunta por qué no le hizo este otro abordaje, por qué no pensó en esta otra enfermedad. Eso hace que el conocimiento esté retado permanentemente y además de eso, pues hacemos investigación, o sea, producimos conocimiento con los estudiantes internos, residentes en temas específicos, revisamos bibliografía de los casos interesantes, revisamos los casos, digamos, que son raros, qué puede tener ese paciente, lo discutimos entre varios médicos. Todas esas son las ventajas que tiene un hospital universitario frente a uno o no universitario. Para entender un poquito mejor esa gerencia, doctor Fajardo, ¿cuáles son los casos que llegan a ese comité médico? ¿Cuáles son los que se discuten? ¿Los más graves o también los más simples? ¿Quién decide? ¿Cuáles son los que se escalan a esas esferas? Sí, buena pregunta. Digamos, el departamento de cirugía, que es al cual yo pertenezco, tiene una reunión que se llama de morbi-mortalidad, donde presentan todos los casos que se han operado en la semana anterior y se presentan las complicaciones que es normal que sucedan en cualquier institución de salud del mundo, o los casos difíciles o los casos que tienen hospitalizaciones prolongadas y se discuten y se presentan. Y se cuenta qué pasó, por qué el paciente tuvo esta reacción, qué pasó durante la cirugía, etc. Incluso se hacen revisiones bibliográficas de la literatura científica actualizada sobre ese caso específicamente, qué tan frecuente es que eso suceda, en qué otros sitios del mundo ha sucedido, cómo lo han manejado. Esa es la forma como lo manejamos semanalmente. ¿Cómo es la historia del eje del departamento de educación de la Fundación? ¿Nació como hospital universitario o evolucionó hacia hospital universitario? Bueno, digamos desde que se fundó la Fundación Santa Fe, los fundadores quisieron que tuviera un espíritu académico. Muy poco tiempo después de que se abrieron las puertas del hospital universitario, se estableció una oficina de educación que se encargaba de recibir a los médicos internos de ese momento. El médico interno es el que está haciendo el último año de medicina, es como el año de práctica. Entonces ahí empezó con una oficina de educación que recibía a los internos, unos pocos años después se estableció el primer programa de posgrado o residencia, que es cuando un médico se especializa en algo y se estableció el posgrado de cardiología, medicina interna. Y ahí se fue avanzando en el tema, pero siguió como una oficina, digamos que se encargaba de recibir eso. Tal vez de los hitos en el crecimiento del área de educación se dieron cuando tuvimos la alianza con la Universidad de los Andes. En el 2004, a mitad de año, iniciaron clases los primeros estudiantes de la Facultad de Medicina y fue ahí cuando nosotros, a pesar de que hemos tenido siempre el espíritu de una entidad académica, quisimos tener un apellido formal de universitario. Entonces dos años antes de iniciar clases los estudiantes de la Facultad de Medicina de los Andes, nos acreditamos como Hospital Universitario Anteascofame, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Y unos años después, cuando el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud establecieron unos parámetros muy exigentes, por cierto, para que los hospitales que se autodenominaban universitarios se acreditaran realmente como universitarios, nos presentamos a esa acreditación y de hecho fuimos el primer hospital en Colombia a ser acreditado como hospital universitario a la luz de la normatividad vigente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Eso implicaba que tuviéramos unas políticas de educación, unos procesos, que cuando un estudiante de cualquier nivel viniera a rotar acá cumpliera con unos requisitos, que se protegiera la seguridad del paciente, una cantidad de elementos que establecieron estos dos ministerios. Y de hecho hace pocas semanas nos visitaron los pares académicos para reacreditarnos como hospital universitario, porque es una certificación que se vence cada siete años. ¿Por qué para la fundación y para los doctores y para el equipo médico que entra a trabajar aquí es tan importante tener esa denominación de universitario? Los mejores hospitales del mundo se han constituido en hospitales universitarios. La clínica Mayo, que empezó como clínica Mayo de los hermanos Mayo, digamos que evolucionó a ser un hospital universitario. John Hopkins, el Baltimore, que fue durante muchos años catalogado como el mejor hospital de los Estados Unidos, es hospital universitario y el más general en Boston, y en fin, los mejores hospitales del mundo son universitarios, porque les permite estar realmente en el borde del conocimiento, porque se están actualizando permanentemente, porque se retan todo el tiempo, no se quedan anquilosados en el tiempo, que medicina evoluciona muy rápidamente. Ya entrando a detallar un poquito más el departamento de educación de la fundación, en qué consiste, qué áreas tiene, entiendo que se divide en tres ejes, si no estoy mal, pero nos podría explicar un poquito más de qué es el departamento de educación de la Fundación Santa Fe. Sí, el área de educación de la Santa Fe tiene, se divide básicamente en tres temas. El primero es el de educación formal, en donde manejamos la relación con la Universidad de los Santos para la Facultad de Medicina, para el pregrado, incluyendo el programa de internado, que es el último año de medicina. Tenemos ahí también todos los programas de posgrado o especialización, que tenemos con la Universidad de los Andes, del Bosque y del Rosario, tenemos 14 programas de posgrado. Eso es lo que se refiere a educación formal. Al año, por la Fundación Santa Fe, por su hospital universitario, vienen unas mil personas, más o menos, a rotar con nosotros. No solamente en temas de medicina, también vienen estudiantes de enfermería, de instrumentación quirúrgica, técnicos de radiología, de fisioterapia, de rehabilitación física, en fin, de diferentes áreas afines a la salud. Alrededor de mil. Y entre 50 y 60 venían al año, antes de la pandemia, de diferentes lugares del mundo a rotar en la Fundación Santa Fe. Venía gente de sitios tan distantes como Australia, Nueva Zelanda, venían de Egipto, Alemania. Y nos gustaba reunirnos con ellos para ver qué esperaban de un hospital en Colombia, cómo les había parecido este hospital, a ver cómo podíamos mejorar. Eso es lo que es educación formal. Luego viene educación continuada, que son todos los congresos, simposios, foros, las actualizaciones que hacemos y que es una de las formas de mantenernos actualizados y de mantener actualizado al personal de salud que entra a estos eventos, que antes de la pandemia los hacíamos en esos auditorios presenciales y ahora los hacemos virtuales. Este año vamos a hacer 160 eventos de esos, a los cuales van a asistir más de 50 mil personas. En su gran mayoría van a ser eventos virtuales, ya están siendo virtuales, nos transformamos aquí en el auditorio del lado, en un estudio de televisión, estamos pudiendo transmitir 12 eventos simultáneos desde ese auditorio a cualquier lugar del mundo. Y esa es la forma de, entre otras cosas, de cumplir con la misión de la Fundación Santa Fe, de mantener, digamos, en el máximo nivel de conocimiento y actualización las diferentes especialidades, que es ser como un liderazgo en educación médica. La tercera parte que es relevante mencionar es, lo llamamos consultoría al principio, ahora lo llamamos transferencia de conocimiento, pero es como hospitales, no solamente de Colombia, principalmente de la región, de República Dominicana, de Panamá y de Ecuador, pueden apalancarse de la experiencia que nosotros hemos construido durante todos estos años. Un ejemplo de eso, nosotros somos hospitales acreditados internacionalmente por un organismo que se llama la Joint Commission. Hay un hospital en Panamá que quiere acreditarse con la Joint Commission. Cómo nosotros, en español, podemos ayudarles en ese proceso de acreditación internacional, o cómo pueden copiar nuestro modelo de hospital universitario, o cómo un hospital en República Dominicana puede mirar cómo expandimos este edificio, en temas de arquitectura hospitalaria o en temas de seguridad de pacientes. Entonces apalancamos países de la región, que ya les mencioné, y hemos ayudado también a algunos hospitales de Colombia, de Medellín, de Cartagena, de Pasto principalmente. ¿Cuál es el futuro del Departamento de Educación y Gestión del Conocimiento aquí en la Fundación, y cuáles creen que son los retos que tienen para los próximos 5, 10 años? Yo creo que nosotros debemos seguir apalancando todo el tema virtual, para poder impactar a muchísimas más personas en Colombia, en la región y en el mundo, en los temas de educación y salud que proponemos anualmente. Creo que cuando nosotros, o mejor, cuando una persona, voy a poner el ejemplo de una provincia, de cualquier lugar de Colombia, tiene contacto con un curso nuestro de educación continuada, y vuelve a su sitio de trabajo a ofrecer una mejor atención a ese tema que aprendió, estamos cumpliendo con la misión de la Fundación Santa Fe, que es impactar la salud de Colombia y de la región. Y no quisiera dejar de mencionar, no una era específica, pero sí algo que manejamos acá y son las alianzas internacionales, ahora con la virtualidad más fáciles que antes. Nosotros, como hospital, tenemos unas alianzas, algunas de ellas de mucha importancia para nosotros, como es la alianza que tenemos con la Universidad Yale, dos de nuestros fundadores son egresados de esa universidad, y tenemos alianzas para transferencia de conocimiento con ellos en temas específicos, con Yale de cardiología particularmente, y con Johns Hopkins, que tenemos un contrato de transferencia de conocimiento también, que es muy relevante para nosotros, porque nos permite apalancarnos en el conocimiento y experiencia que ellos tienen, para mejorar nosotros en algunos de nuestros servicios, de nuestros procesos, de nuestras áreas. También una alianza latinoamericana que tenemos con instituciones de salud, somos cuatro hospitales, los cuatro acreditados internacionalmente, el Albrecht en Sao Paulo, la clínica austral, el hospital austral en Buenos Aires y la clínica alemana en Chile. Se llama la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Salud. Lo que hacemos es apalancarnos en transferir conocimiento entre nosotros, qué podemos hacer juntos en cuidado intensivo, estamos trabajando en eso, qué podemos hacer juntos en educación continuada, en informática médica, en fin. ¿Los ciudadanos del común podemos inscribirnos a algunos de los cursos que ustedes dictan, o esto es exclusivamente para trabajadores del sector salud, se dictan pergaminos para ello? No, tenemos una oferta de cursos creciente para pacientes y familias. Y hay unos que además han sido muy taquilleros. Hay un curso reciente que hicimos en todos los trastornos emocionales a los que se habían enfrentado los niños durante la pandemia. Entonces hicimos un simposio para papás, un sábado de 8 a 2 de la tarde. De hecho lo asistí, lo vi todo. En donde le podamos, con especialistas, psiquiatras, nutricionistas, contarle a los papás por qué puede estar su hijo deprimido, estar encerrado en la casa. ¿Por qué está comiendo más o está comiendo menos? ¿Qué pasa con el sedentarismo? ¿Qué pasa con el que esté pegado a los juegos, a los videojuegos todo el tiempo? O sea, tenemos una oferta cada vez más grande de educación continuada para pacientes y familias en temas de toda índole, pero que sean de interés y relevantes para la sociedad. Este que le digo, digamos, de todos los trastornos emocionales y alimentación que tuvieron los niños ahorita durante la pandemia, fue muy taquillero. Está grabado y mucha gente lo ha visto porque a los que tenemos hijos nos sirvió para tener herramientas para mirar... ¿Pero está en la página web de la Fundación? ¿No puede entrar y buscarlo? Sí. Otra pregunta, doctor, es cuando vienen estudiantes de las regiones, normalmente de las regiones más alejadas del país, vienen aquí, ven un mundo completamente distinto, se les enseña sobre las nuevas tecnologías, ese estudiante regresa a su comunidad, pero no cuenta con las herramientas de las que ustedes les han enseñado aquí. ¿Cuál es ese conocimiento que se lleva esa persona a esa región y cómo le puede servir para cambiar las vidas de los habitantes de la comunidad? Sí. Las personas de provincia que tienen contacto con el hospital, digamos los médicos que vienen a hacer su año internado con nosotros y vienen de un hospital público de alguna ciudad intermedia de Colombia, pues se les abren los ojos porque hay una cantidad de tecnología, de tratamientos que no tienen en sus hospitales de base y realmente a muchos de ellos les ha cambiado la vida porque terminan abriendo una cantidad de posibilidades que no tenían en sus ciudades de origen y hay unos ejemplos muy bonitos de médicos internos nuestros que al tener contacto con nosotros y ser gente más muy buena, porque hay gente que es muy buena, sencillamente no habían tenido la oportunidad de terminar haciendo la especialización en Estados Unidos, por ejemplo, y ejercen ahorita en diferentes lugares del mundo de manera muy exitosa. Muchas regiones de Colombia no tienen, a veces ni siquiera un médico general, entonces sí hay un reto todavía de formar médicos y de formar especialistas para diferentes regiones de Colombia que hacen falta. Usted me abre con esta respuesta al campo a la siguiente pregunta y es con el mundo digital, con el universo online, de internet, ¿no se abre esa posibilidad para llegarle a esas personas más allá de esas cuatro ciudades? Usted me acaba de mencionar. Sí, sí, y nosotros lo abrimos mucho porque la telemedicina fue algo que creció muchísimo durante la pandemia por razones obvias de las restricciones que había de desplazamiento, etc. Curiosamente, Colombia tuvo una ley de telemedicina que exigía que en el sitio remoto estuviera un médico general presentando el caso del paciente y precisamente necesitábamos telemedicina porque ya no había médico, pero la ley lo exigía, eso ya cambió, entonces se flexibilizó un poco. Yo sí creo que es una herramienta que podemos utilizar muchísimo mejor en Colombia, pero muchísimo mejor. Doctor, ya para cerrar, ¿hay alguna reflexión final que nos quiera compartir de la que no hayamos charlado en la última media hora? Yo creo que hay cosas en la medicina que no deben cambiar así haya evolucionado la tecnología, los tratamientos, los abordajes quirúrgicos, creo que la gratitud, la compasión, la empatía y la ética, lo decía en un discurso de promoción de médicos de la Universidad del Rosario del 2019, cuáles sean esos elementos que no deben cambiar la profesión médica, así cambie todo el resto, esos elementos fundamentales no deben cambiar. Eso es como la base de un buen servicio médico. Sí, y además la base creo yo de cualquier profesión, no importa cuál sea, es una buena persona, esa es la base, para ser un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen soldador, una buena persona es la base fundamental y en medicina sí que lo es, una persona responsable, ética, compasiva, empática y ética no debería uno decirlo en medicina, pero hay que decirlo porque la corrupción ha permeado todos los sectores, entonces creo que esos elementos son inamovibles en la profesión médica. Un médico digamos corrupto es un peligro para la sociedad, por lo que decía yo al inicio de esta conversación, porque las personas creen en un médico lo que le está diciendo, un mentor mío decía que uno debe hacer correctamente las cosas correctas, yo puedo operar correctamente en una apendicectomía en una persona que no necesitaba la cirugía, estoy haciendo correctamente la cosa incorrecta, o puedo no operar en un paciente que tenía apendicitis y no hacer la apendicectomía, estoy haciendo incorrectamente algo también, entonces ese es como un marco que no debería salirse de ahí, en medicina es es inamovible. Doctor Fajardo, muchas gracias, me quedo con algo y es que una recomendación a las personas que quieran estudiar medicina es que tienen que saber que esta es una carrera en la que van a ser estudiantes desde el día que empiezan hasta el día que se mueran, ¿o no? Así es, así es. ¿Estudio continuo? El estudio continuo, lo decía el doctor José Félix Patiño, uno de los fundadores de la Fundación Santa Fe, él hablaba como del long life learning, estudiar todos los días, porque esto cambia, si uno deja estudiar, se quedó, y medicina es estudiar y actualizarse y mantenerse todo el tiempo actualizado, porque esa es la única forma de ofrecer la mejor atención posible a los pacientes que atiendo y uno quiere hacerlo mejor, entonces hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias doctor Fajardo y a ustedes que nos ven y nos han oído y escuchado en este podcast, muchas gracias, nos vemos la próxima semana y no olviden escribirnos en las redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre qué tema quieren que abordemos, que hablemos a futuro. Muchas gracias, gracias nuevamente doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.